es que es un puto salvavidas, esta es la realidad ya no por la cantidad de facilidad que tienes a la hora de saber lo que está pasando en la blockchain y poder adaptarlo a tus operaciones, sino que te salva la vida Sí, ya lo vemos con Synons, o sea, estamos yendo de la zona verde, que es cuando, pues más o menos cuando salió la plataforma, al cabo de poco lo lanzamos y lo teníamos todo en verde, y como hemos ido progresando y lo que dices tú, bueno, ha ido subiendo y vemos que se está yendo a la zona roja o sea que vemos que esto no nos lo inventamos o sea que funciona y el que no lo tenga pues va a decir, hostia Va a llorar el martes